Hola, buenas noches, estamos festejando Zahid, cumpleaños, que nos hizo el favor de invitarnos. Felicidades al cumpleaños, estamos festejando una fiesta mexicana, estilo guerrerense, con banda, trío, sonido, whisky, barbacoa, carnitas, esas son fiestas de por aquí, al aire libre. Va a haber pelea de gallos, ¿ok? Whisky, aquí estamos en la fiesta de Zahid. ¡Salud! ¡Echa! ¡Borracho! ¡Borracho! Tenemos whisky aquí, tequila y ¿qué más? No, este ya no me gustó, mejor me voy a llevarlo. ¡Saludos! ¡Titi! ¿Quieres uno que te haga? No, ya tengo acá, ya me lo sé. ¿Qué quieres? Sí. Ay, qué sagrada. ¡No, no, 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 no! ¡Está la otra, pághase la carne! ¡Esa pa! Okay, bye. Ahí, pelea de gallos. ¡Uh, uh! Ahí. ¿Dónde lo llegó? Y ahí estamos. Sí, hola, hola. Sí, hola, 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 hola. Dos, dos, dos. Sí. Sí, hola, hola, hola. Sí, hola, hola, hola. Ok, bye. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pira del bultis, cantaron los risos. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Mucho fuerte el aplauso! Un saludo aquí. un saludo especial Doña Margarita también Doña Carmen en el salón especial también ¿Cómo es eso? Lo siento porque está bien Bravo, bravo